La huella de la piel, un podcast de Consalud.es, con María Velasco. Cuando pensamos en comer sano, ya no tanto en hacer dieta, pero sí en llevar una alimentación más saludable, normalmente lo hacemos pensando en el peso, en nuestro cuerpo, en nuestra forma física. Sin embargo, comer más o menos, mejor o peor, más hidratos, proteínas, verdura, fruta, etc., repercute no solo en nuestra masa corporal o en la grasa que ganamos o perdemos, sino que influye mucho en algo que también nos importa bastante. Hoy, en La Huella de la piel, vamos a conocer un enfoque más práctico sobre la alimentación y su repercusión en la salud de nuestra piel. Y lo vamos a hacer de la mano de Paula Martín. Ella es farmacéutica, experta en nutrición, dermofarmacia y cosmética. ¡Bienvenida, Paula! Bienvenida. Es un placer poder estar aquí con vosotros para hablar de salud, que es lo que más me gusta, así que con muchas ganas de esta entrevista. Efectivamente, porque además en este programa siempre ponemos el foco, y así lo hemos hecho desde el primer programa de nuestra primera temporada, en hablar de la piel como salud, como un órgano más que es. Como comentaba yo en la introducción, pues al final la alimentación saludable va mucho más allá de tener un cuerpo ideal, de tener ese cuerpo 10 que nos venden. La alimentación también es fundamental para la salud de nuestra piel. Y de esto hablas en tu libro, la salud de tu piel está en lo que comes, ¿verdad? ¿Cómo influye la alimentación en la piel? Sí. Pues efectivamente, la piel es el órgano más grande que tenemos y el que muchas veces más descuidamos con la alimentación. Y quiero decir que es muy importante la alimentación en la piel, ¿vale? Bueno, y no en la piel, sino en todas las patologías. Pero vamos a centrarnos hoy en la piel. Influye de tal manera que tiene resultados visibles, que no es algo que nosotros no podamos ver. Entonces, quiero contar esta relación, aunque la cuento en el libro, un poco con mi historia, ¿vale? Porque me di cuenta, yo soy farmacéutica, soy nutricionista, pero al final no me di cuenta por mis profesiones, de cómo me estaba influyendo la alimentación en mi piel. Me di cuenta por cómo me estaba afectando a mí. Yo soy una persona con dermatitis atópica y también he sufrido determinadas calvicies muy, muy grandes. Y yo lo que hacía era, no tengo soluciones actualmente, estoy mal. Entonces llegó un momento que dije, bueno, pues voy a hacer caso a mi madre de cuando me decía de pequeña lo de lo importante para tener un pelo sano es comer bien para lucir un cabello perfecto. Y dije, bueno, pues voy a estudiar la relación. Entonces yo empecé a hacerme unos esquemas, a estudiar para mí. Y lo que hice es aplicarme pues todos los consejos que yo estaba viendo y buscando en mí. Entonces cuando lo probé y vi que efectivamente pues había intentado espaciar todos los brotes de dermatitis atópica, que ya no tenía brotes, que había recuperado ese pelo y había evitado esas caídas posteriores. Dije, oye, pues es verdad, es que ya no es solo lo que estoy leyendo, sino que es que lo he visto reflejado en mi piel. Y de ahí quise compartirlo con el resto de la población. Y en el libro hablo de patologías, a lo mejor yo no he sufrido, pero que he investigado como si fueran para mí. Y las he querido compartir pues con todos ellos. De hecho, una de las cosas que tú dices es que este libro es como una especie de guía, ¿no? De cuáles son los mejores alimentos, el mejor tipo de comida que viene para la piel, ¿no? ¿Cuáles serían esos alimentos top que no pueden faltar si queremos tener una piel sana, a nivel general? Sí, pues efectivamente me resulta difícil hacer esta pregunta, pero voy a decirte algunos, ¿vale? Lo más importante, para una piel donde más se ve el efecto es dejar aquello que nos hace mal, ¿vale? Para la piel. Ahí es donde más se va a notar. Cuando dejamos todos esos alimentos inflamatorios, esos alimentos perjudiciales, solo dejando eso, ya vamos a notar un beneficio. Pero podemos dar un paso más, que es incorporar pensando en esos alimentos estratégicamente que nos van a ayudar a mejorar la alimentación. ¿Y cuáles son? Y a mejorar la piel con la alimentación, pero también nos ayudan a mejorar la alimentación. Pues, ¿cuáles son? Voy a decirte cuatro, ¿vale? Voy a decirte uno, el salmón. Es que es muy difícil dejarte, dejar ver tres. El salmón, ¿vale? El salmón es uno de los alimentos más ricos que hay. Es un alimento muy rico en omega 3, ¿vale? Y en omega 6 también. Es un alimento que nos proporciona numerosos beneficios para la salud y en la piel. Yo siempre digo que yo tengo un perrito, un labrador que se llama Pepe. Y claro, hay que cuidar mucho el pelaje de este tipo de animal. Y cuando yo voy a comprar los piensos, si os fijáis o si tenéis perritos, hay muchos que están enriquecidos en salmón. ¿Por qué? Es porque el salmón en los perros les ayuda mucho a mantener ese brillo en el pelaje. Pues, lo mismo pasa con nosotros, que al final este salmón, estos omegas nos van a dar mucho brillo, por ejemplo, en el cabello y sobre todo en la piel, ¿vale? Luego, el segundo alimento, que es un alimento que me enseñó mi padre desde muy, muy pequeña, que son las nueces, ¿vale? Porque, y es verdad que las nueces es que en casi todos los capítulos están incorporadas. Porque las nueces es un fruto seco, también muy rico en omegas, pero no solo en omegas, sino en muchos minerales y vitaminas, también en selenio, en zinc. Y son minerales que son muy esenciales para determinadas patologías. Entonces, la incorporación de frutos secos, los que me dicen, Paula, pero solo las nueces, no. También, por ejemplo, las almendras, ¿vale? Pero los estoy poniendo como por grupo. Pero siempre crudas, ¿no? Porque luego unas almendras fritas. Eso es, eso es. Siempre, pues, las nueces, por ejemplo, yo me las compro lo natural. Es decir, las almendras naturales no sirven de nada las que están con azúcar, las que están con sal, porque la sal nos va a deshidratar muchísimo. Luego, el tercero, el agua, ¿vale? El agua es esencial. Yo como nutricionista no cumplo la ingesta de agua nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tenemos que beber 2,5 litros de agua. Y la piel es uno de los órganos que más se deshidrata. Es decir, que antes aparecen, pues, esas sequedades, esas deshidrataciones, esas arrugas de deshidratación. Entonces, es esencial el agua. Pero es verdad que, por más que lo intentemos, no podemos beber 2,5 litros de agua. O sea, quien lo haga, perfecto, que me llame. Pero yo me ayudo de otros recursos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las infusiones. Pues intento hacerme poleos mentas, manzanilla durante el día para aumentar esa ingesta de agua. O también fomentar el consumo, por ejemplo, de frutas con alto contenido en agua. Ahora, por ejemplo, en verano, pues la sandía, el melón. O en invierno, como las sopas, por ejemplo, de verduras a la hora de cenar, ¿vale? Y luego, el siguiente, para mí es, por ejemplo, un alimento que tiene que ser antioxidante, ¿vale? ¿Por qué? Porque los antioxidantes, al final, nosotros estamos expuestos a un montón de radicales libres alrededor nuestro. Entonces, necesitamos en nuestro día a día un antioxidante que nos haga luchar contra todos esos radicales libres. Y sobre todo, también los antioxidantes nos van a dar mucho, mucha, mucha luminosidad en nuestra piel. Y sobre todo, van a prevenir ese envejecimiento prematuro. Entonces, por supuesto, antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, la E, que tienen, por ejemplo, muchas frutas. Yo siempre digo que cuanto más color, más vitaminas hay, más antioxidantes. Entonces, todas esas frutas con color, las recomiendo mucho. Y no tiene por qué ser que yo siempre que digo antioxidantes, pienso que eso les viene a la cabeza. La naranja, no, no, no. Es que también, por ejemplo, las fresas y el kiwi tienen mucha más vitamina C que, por ejemplo, las propias naranjas. Es decir, la fruta en general. Qué bien. Y luego, si nos ponemos a pensar ya en diferentes estados de la piel, cuando la piel está más seca, o más grasa, o más sensible, o más deshidratada, ¿cuáles serían ahí las claves? Vale, pues esto lo más importante en un primer momento es detectar qué tipo de piel es, ¿vale? Porque la alimentación va a ser muy diferente si tú tienes una piel seca, una piel grasa, o una piel mixta, ¿vale? La alimentación vamos a enfocarla de distintas formas, ¿vale? Y luego el siguiente concepto, que todos piensan que la deshidratación es otro tipo de la piel, no. Y es un estado de la piel. Es decir, que una piel grasa puede estar deshidratada perfectamente, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar, con ayuda de profesionales, ver cómo es nuestro tipo de piel para adecuarlo a esa alimentación, ¿vale? Por ejemplo, una piel deshidratada lo que necesita es hidratación, agua, fomentar el consumo, lo que hemos dicho, de todos los alimentos ricos en agua. Una piel grasa lo que vamos a hacer es intentar reducir al máximo esa ingesta de lípidos no saludables, porque hay que tomar lípidos saludables. Pero esa ingesta de lípidos no saludables hay que intentar reducirla al máximo. Sin embargo, una piel seca, ¿qué es lo que le falta? Le falta lípido. Pues a ese menú hay que potenciarle mucho la incorporación de lípidos saludables. ¿Cuáles son los lípidos saludables? Pues nosotros tenemos la suerte de vivir en España, que tenemos el aceite de oliva virgen esta y un montón de verduras muy, muy ricas en lípidos que nos van a ayudar mucho. Sí, porque de hecho, por ejemplo, el aceite de oliva, lo comentas también en el libro, se le ha demonizado un poco y no sabemos la ventaja y la suerte que tenemos de poder contar con un alimento así en nuestra dieta mediterránea, ¿verdad? Sí, me da mucha, mucha rabia porque, bueno, para mí en la carrera creo que fueron como tres temas el aceite de oliva virgen extra en nutrición. Imagínate lo importante que es. Y últimamente todo el mundo pues va al aceite de coco, al aceite de aguacate, pero no, no, es que tenemos la gran suerte de que hay que tomar grasas, ¿vale? Porque la vida es una proporción, entonces hay que tomar hidratos de carbono, proteínas y lípidos, grasas, en proporciones adecuadas, ¿vale? Si una falta vas a tener un exceso de hidratos o de proteínas y eso no es sano, ¿vale? Entonces lo que tenemos que intentar que esas grasas sean saludables, no saludables, quitarnos todas las grasas industriales, ¿vale? Pero dentro de las grasas saludables hay una suerte que es el aceite de oliva virgen extra, que tiene, bueno, cantidad de efectos para nuestra salud beneficiosos, es uno de los grandes antioxidantes que tenemos y nosotros tenemos acceso a él de una forma pues sencilla, no es caro y al final podemos tomar esa grasa saludable de forma fácil. Sin embargo, hay otros aceites que no lo son y los estamos viendo como saludables y verdaderamente no lo son. Sí, esto da para mucho, ¿verdad? Porque es como igual con las etiquetas light que ya pensamos que son más o mejores y no lo son. Es que aquí es como que he encontrado un problema ahora como nutricionista que es como todo el mundo sabe lo que no debemos tomar y lo estamos tomando y ahora estamos dejando de tomar algunas cosas que sí que son saludables porque nos están diciendo que no son saludables. Es como estamos tomando aquello que sabemos que es perjudicial porque está comprobado, pero lo estamos tomando y estamos dejando de tomar cosas saludables. Pero también es porque ahora mismo no existe una buena regulación a nivel de nutrición y es lo que dices, pues tampoco nos lo están poniendo fácil en la industria con los etiquetados porque hay etiquetados que incluso yo digo ¡Uh! Parece saludable. Y luego vas, les he etiquetado y no es saludable. Como truco aquí digo que siempre un etiquetado, cuanto menos ingredientes tenga, más saludable es. Sí, efectivamente. Volviendo un poco a la piel, comentabas al principio que tú precisamente empezaste con este libro un poco por tu propia enfermedad. Sí. Y es cierto que, y está demostrado y lo dicen todos los dermatólogos, que hay ciertas patologías de la piel, pues como son las psoriasis, el acné, la dermatitis, etcétera, que tienen sus peores brotes ya no a causa de nuestra propia enfermedad, sino de la alimentación, ¿verdad? Eso es. Vamos, yo tengo una de ellas, la dermatitis atópica. Es verdad que yo he comido mal muchas, muchas, muchas épocas de mi vida. No era de buen comer. Ahora digo, ojalá volver atrás porque prevenir es mejor que tratar. Pero en la época de la carrera de farmacia yo descuide muchísimo la alimentación. Dejé de vivir con mi familia, me independicé, presté como mucha atención en estudiar, 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 estudiar y dejé por completo la alimentación. ¿Qué pasó? Pues que la peor época que recuerdo es esa, en mi piel. Bueno, tenía brotes todos, todos, todos los días. Todos. Y solo había cambiado mi alimentación. Claro. ¿Cuáles son los peores alimentos o tipos de comidas en estos casos? Sí. Pues mira, por ejemplo, yo siempre digo que todas las patologías de la piel cursan con inflamación. La atopia cursa con inflamación, el acné, todo. La rosácea, por ejemplo, ¿vale? Que es muy visible. Todos aquellos alimentos que nos estén provocando inflamación van a perjudicar a esta patología, ¿vale? Entonces, todos aquellos alimentos que inflaman. ¿Cuáles son? Pues todas las grasas industriales, todo lo que son, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es, vamos, es de las cosas que más, más, más inflama. El azúcar, ¿vale? El azúcar, todas las harinas refinadas. Esa, al final, lo que provoca es, cuando ingerimos azúcar, en abundantes cantidades, provoca un pico muy, muy grande de inflamación en nuestra piel. Entonces, en estas patologías les desencadena un brote. Y algo que no es tan común, pero que yo sí que lo he estudiado, es, por ejemplo, todas las salsas picantes. En una piel con rosácea, que ya tienen este calor, esa hipervascularización y esa inflamación, si nosotros tomamos algo picante, tu cuerpo va a reaccionar ante ello con una inflamación y con un brote de rosácea. Y es que eso se ve al día siguiente perfectamente. Claro. Luego, es verdad que hay un tema, a mí me hace gracia porque es como que el tema de la nutrición y la piel siempre ha estado, pero ha estado como mito o realidad. Más tipo así, no tanto como un libro como tal, que ahora me han dado la oportunidad de escribirlo. Pero hay un mito muy, muy grande, que es lo del chocolate y el acné. Sí. Hay un mito muy, muy grande y es como todas las personas alguna vez hemos dicho, hasta yo, uy, me ha salido este granito. Es porque ayer me tomé una tableta de chocolate. Y claro, yo estudié sobre ella y me he dado cuenta que efectivamente no es el chocolate el que nos está provocando ese grano. ¿Por qué? Porque el chocolate es cacao. Y el cacao está dentro de mis 30 alimentos más beneficiosos para la salud porque tiene multitud de beneficios y para la piel es muy rico en polifenoles, que para la piel son increíbles. ¿Qué es lo que pasa? Que ese cacao de que viene acompañado en esa tableta de chocolate tiene pues de leche, de azúcares, de altas cantidades de azúcares. Y es ese azúcar el que provoca esa inflamación. Por eso es uno de los alimentos que he dicho que son los que más perjudica a estas patologías. Pues igual que lo hemos entendido con el acné, pues verlo con el resto de las patologías y pensar que el cacao es saludable. Es decir, que si tomamos un cacao de un 80% es muy muy saludable y no nos va a provocar ese brote de acné. Lo que lo provoca es el azúcar. Es la coletilla que lo acompaña, ¿verdad? Si pensamos también en una de las grandes preocupaciones. No es una patología, pero sí que es algo que nos cuesta asumir, que no nos gusta, que nos preocupamos por ello. Es la celulitis. Para la celulitis nos ponemos a utilizar cosméticos como... Digo locas porque ya sabemos que sobre todo somos las mujeres las que... Tratamientos en centros de belleza, rutinas de deporte. Pero si hacemos todo eso y dejamos la pata del alimento descuidada, no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Aquí va una pregunta un poco difícil. A ver, sí. Los tres alimentos que nos ayudarían a mejorar la celulitis y los tres que nos están hundiendo todos los beneficios de lo demás. Vale. Pues quiero dejar también, claro, unos mensajes. Es que la celulitis no desaparece nunca por completo, ¿vale? Así que hay que quitarlo de nuestra cabeza. Y lo que sí que hay que hacer es prevenir y evitar que vaya a más, ¿vale? Prender a vivir con ella. Sí, y lo más importante, que me ha encantado lo que has dicho, que al final yo en la celulitis el abordaje se tiene que hacer con una buena alimentación, una práctica de ejercicio físico o con estética y cosmética. Si uno de esos tres falla, va a fallar. Hay que estar los tres muy, muy alineados, ¿vale? Y te voy a decir, ¿con qué alimentos podemos mejorar la celulitis? El primero, ¿vale? Alimentos ricos en agua y bajos en sodio. Importantísimo eliminar el sodio, la sal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos alimentos nos van a... Los alimentos ricos en agua y bajos en sodio son alimentos con propiedades diuréticas, ¿vale? Que nos van a ayudar a eliminar la retención de líquidos. Mucho. Un ejemplo de ellos, pues, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, las alcachofas, ¿vale? Nos van a ayudar mucho a eliminar esa retención de líquidos y mejorar la celulitis. Luego, ¿cuál más te voy a decir? Alimentos ricos en vitamina C, ¿vale? Súper importante. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un antioxidante necesario para la reparación de los tejidos y la formación de ese colágeno y esa estructura de nuestra piel. Entonces, es importante tener antioxidantes. Te voy a decir el kiwi que hay aquí, ¿vale? Ya hemos dicho la alcachofa, el kiwi y el siguiente, el pescado. No puede faltar, ¿vale? El pescado tiene un alto contenido en acidos grasos omega 3, ¿vale? Tiene una acción antiinflamatoria muy, muy grande y también inmunomoduladora y favorece la circulación sanguínea, ¿vale? Tanto que beneficia esta celulitis al beneficiar es la circulación sanguínea. Entonces, por supuesto, el pescado, pues diría el salmón, pero como siempre digo el salmón, pero porque para mí es muy fácil cocinarlo y también se puede poner ensaladas y todo, también las sardinas y la cabaña, ¿vale? Y luego, ¿qué alimentos van a perjudicar nuestra celulitis, ¿vale? La sal. La sal es lo que más, ¿vale? Entonces, todos los alimentos muy, muy, muy salados van a perjudicar esta celulitis, ¿vale? Luego, todo lo que son grasas saturadas, ¿por qué? Porque al final la celulitis es una acumulación de grasa en nuestra piel, entonces hay que eliminar todo lo que es grasa. Y luego voy a decir el tercero y voy a decir las bebidas carbohidratas, todo lo que son las bebidas con azúcares, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas bebidas en la celulitis tú tienes una retención de líquidos en exceso muchas veces. Entonces, la gente piensa que cuando tienes retención de líquidos tú tienes que disminuir tu ingesta de agua. Y es mentira. Al revés, es porque tu cuerpo es muy, muy inteligente y lo que hace es guardarte esa... Ese agua. O guardártelo mal y por eso lo estás reteniendo. Pero, verdaderamente, lo que tienes que hacer es beber más agua para que tu cuerpo sea inteligente y diga oye, ya tengo el agua, voy a expulsar el resto. Entonces, para una retención de líquidos hay que beber mucha, mucha agua. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bebidas están haciendo que nosotros dejemos de beber agua y nos están perjudicando más esa retención de líquidos. Entonces, diría las grasas, la sal y las bebidas azucaradas. Estupendo. Nos quedamos con esa lista. Y luego, otra duda que me surge porque, bueno, de un tiempo a esta parte es cierto que se ha puesto muy de moda todo el tema de la nutricosmética. Yo creo que hace años todos conocemos los complementos alimenticios, ¿no? Que siempre han estado al alcance de todos. Pero el concepto de nutricosmética es como más novedoso, ¿no? Y entonces, ahora está, pues sobre todo ponemos un ejemplo, ¿no? Para la celulitis. De repente, pues unas cápsulas que te ayudan, etc. ¿Todo esto realmente funciona? Pues debo decir que yo soy una auténtica amante de la nutricosmética, ¿vale? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que aun siendo nutricionista y aun sabiendo todo lo que esté respecto a lo que debemos tomar y lo que no por mi calidad de vida que tengo actualmente de estar de un sitio a otro corriendo salgo de trabajar, me voy a hacer una entrevista no me da tiempo a realizar esas comidas saludables entonces yo no ingiero las vitaminas y minerales necesarios, ¿vale? Entonces yo me apoyo de esa nutricosmética en momentos en los que yo veo que voy a no tener esa alimentación correcta, ¿vale? Esto no quiere decir que la nutricosmética sea la solución. Para nada. La nutricosmética son complementos alimenticios. Como lo dice la palabra, son complementos. Están complementando una alimentación saludable. Si tenemos nutricosmética, pero nuestra alimentación es pésima, no vamos a conseguir ningún resultado, ¿vale? Claro. La nutricosmética suma cuando tu alimentación es saludable. Yo, por ejemplo, tomo nutricosmética de caída capilar siempre por primavera y en otoño y veo que hay una caída más profunda, más acentuada y me preparo para ello. También, por ejemplo, tomo muchos antioxidantes, vitamina C, me gusta mucho tomarla por las mañanas. Pero yo siempre digo que la nutricosmética tenemos que asesorarnos por especialistas y ver exactamente qué queremos buscar, qué objetivo tenemos y también qué necesitamos complementar de nuestra alimentación. Claro, porque no podemos llegar nosotros al supermercado y decir, venga, una caja de caída y luego el bocadillo de chorizo. María, si me permites, aquí también quiero decir un mensaje muy importante, que la evidencia científica, es decir, que tengamos mucho cuidado donde compramos esa nutricosmética, porque la nutricosmética tiene que tener estudios de eficacia y no vale cualquier cosa que igual que nos vemos el etiquetado en una comida, tenemos que empezar también a aprender a leer el etiquetado de la nutricosmética y comprarla en lugares que nos puedan fiar, que puedan tener estudios y con marcas de prestigio. Por eso en el libro yo tengo un capítulo de nutricosmética porque yo lo que quise es que el consumidor aprendiera a qué nutricosmética debía comprar, que ellos aprendieran qué debían comprar, no que este colágeno es bueno, este colágeno es bueno, pues yo, por ejemplo, les digo los diferentes pasos que hay para elegir el mejor colágeno, pues el que más absorbe, etc. Y vienen reflejados en el libro. Paula, para terminar, si tuviéramos que irnos a hacer la compra al mercado y tenemos que poner en la cesta un producto sano que sí o sí tenemos que tener, ¿cuál sería? ¿Y cuál nos debería? Pasa de largo por el pasillo y no metas nada en la cesta. Pues mira, para mí las nueces. ¿Por qué? Porque es un alimento que te puedes llevar a todos los sitios durante toda la época del año. Es un alimento que no te va a manchar nada, que no tienes que cocinar, que es simplemente que tú te coges las tres nueces, te las llevas en el bolso y las puedes tener ahí durante el día, ¿vale? Al final las nueces es un alimento que tiene multitud de beneficios, como hemos comentado, y para mí es esencial. Y también dan mucha energía y son muy buenas para la memoria. Entonces es una forma de, yo las tengo, me las tomo a media mañana o por la merienda y lo puedo tomar durante todo el año. Y es un hábito muy fácil de adquirir, siempre puedes tener nueces en casa, no se van a estropear y tiene multitud de beneficios. Y luego, otro alimento que consumimos mucho, incluso yo, y que es mejor evitar comprarlo, porque yo soy de las que si no lo compras, no lo vas a consumir. Justo. El día que lo compres, lo vas a consumir. Perdido. Entonces, yo lo que hago es, si yo sé que si tengo una coaco, bueno, una bebida azucarada en la nevera la voy a tomar, pues no la compro. Entonces, para mí, esto hay que pensar, este alimento según cada uno. Pero para mí, yo nunca compraría bebidas azucaradas, porque sé que si las tengo en casa, voy a sustituir el agua de esa comida por una bebida azucarada. Y ya sabemos la importancia que tiene el agua para nuestra salud. Entonces serían como, te he dicho, dos alimentos, que son dos hábitos que yo he incorporado en mi vida y me han ayudado mucho a mejorar mi piel. Pues muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos en la huella de la piel, por darnos todos estos consejos y por recordarnos que somos lo que comemos, ¿verdad? A ti, María, muchísimas gracias. Es un placer poder hablar y divulgar sobre salud. Y gracias por la oportunidad y por supuesto, mi madre ya lo decía desde muy pequeña y ya, que somos lo que comemos y para todo. Y que nuestra piel también es el reflejo de cómo estamos por dentro. Efectivamente. Muchas gracias, Paula. Gracias.